Voy a aportar esa plata Voy a aportar esa plata Voy a llegar a Fink Ahora como que me encuentro con el Madafuck a Fink Espérate, este guan que me da Este me da mil litros Ah, esta en la fuera, Chuck Chain ¿Cuánto cuenta? 1200 Puede que sea el mismo Increase stone direction No puede que sea el sitio web 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 Ya, ahora voy a suerte Ahora voy a suerte Ahora voy a ver a Fink Voy a ver, ¿qué quiere? All yours Siento que, o sea, creo que es porque estaba en contra de De Comstock De Bachelet De Bachelet ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, aquí viene una boss fight ¡No! 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 Ah, mató a Fitch Hora, mató a Fitch No está todo No está todo Algo No está todo Canten ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuamos! ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! ¡Megas! ¡Oh, eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya, esto, esto, esto... Esto va a ser un cacho Esto ahí ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, saqué una Chimna! ¡Oh, Dios mío! ¡Va a probar un gato para que voy a ir después de aclarse! Outro ¡Dónde déjame limitarse! ¡No pierdas ni los... ¡No vacupos entrusting! ¡Vamos a poder a mano por mi…! ¡Lo vacuponm那个! ¡Bacupon! ¡Bacupon,exhales! ¡Bacupon lo camo nos! ¡Cáltame por uno sin interés! ¡Ooooooooo! ¡Smack down! ¡Oh! 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 ¡Excelerda! ¡No me salimos aquí! ¡Oh! Oh, canita. Oh, shit. Necesito cambiar de arma también. Oh, shit. Oh, Mei. Oh, you want Mei. Dame, dame, dame. Dame estrellita. ¿Por qué no me diste la mentonita? No, 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 no. Ya, vando, vando. Oh, tengo... ¿Quién es ese? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Tengo que cambiar el arma. Tengo que simplemente cambiar el arma. He's stuck off. H close-up. what the fuck... The fuck... ah no ¿porqué me dir al menos? oh dada vaya Ya pico, voy a dejar el streaming hasta acá, va a ser un gache esta parte, ya voy a cerrar Más encima tengo las manos de la A Aquí ahora es la 12, 12 y media más o menos, ya Bueno, este está ahí, y chao, si quieres decir chao, yo voy a decir chao Mañana voy a seguir con este miño gacho Así que eso, gracias por ver para los que vean este capítulo más adelante Bueno, cuando terminemos Bioshock, a ver, quiero ver que otro juego podemos jugar después de Bioshock Aquí tengo varios, a ver, para jugar, bueno, tengo uno indie y nunca he podido jugar todavía El After Fall Insanity Tengo Child of Light ¿Qué se podría hacer? Puede ser... XCOM Enemy No sé Bueno, tengo Bastion Tengo Transistor Tengo ahí un montón de hueá, no sé Podemos ver Ah, aquí tengo uno de Portal Mod de Portal Que me interesa, eso podría jugar después No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué te puedo decir el momento? ¿Cómo? ¿Cómo? Podría sugerirse alguien juegazo Sí, no sé Estaba viendo Estaba viendo qué podía hacer para cuando termine Bioshock Pero de ahí lo voy a ver Vamos a ver Vamos a ver Tres archivos Han bajos, para acá ¡Hoy a Amnesia! ¿Cómo? ¿Cómo que ya pasó la vieja de la Amnesia? ¿La Amnesia? Si, la ven Hace rato Ahora que están ahí digan chau, me voy Un juego de terror Yo tenía ganas de comprarme el Devil Within Y jugarlo A ver a cuánto está el Nuncat Entre ese, comprarme ese O comprarme el Mad Max Que va a salir muy pronto Hoy día sale el Fallout Shelter Hoy día lo lanzan Para Android ¿Fallout Shelter? Sí Hay que estar adentro Uy, qué pobrecruz Voy a ver cuánto está el Nuncat 17 Está barato Ah no, está a 12 Ah no, está a 17 Ah, las 12 están en Europa Está a 17 Sí, podría comprármelo para la próxima A ver Y la de Max Max también Está como a 20 lucas Así que veo que me compro Paso un streaming bacán Ya, voy a terminar Digan chau Chau Buenas noches Gracias por ver el streaming Mañana voy a seguir con esta cuestión Voy a ver si logro pasar esa parte No sé cómo lo voy a pasar Ya, corten Corten